Reciban un cordial saludo de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Por este medio, la institución felicita al SINAES por su 25º aniversario de su nacimiento y actividad en beneficio del mejoramiento de la calidad de la educación superior de nuestro país. Desde hace más de 12 años, la UACA y el SINAES se han dado a la tarea de desarrollar estándares de excelencia académica con el compromiso de garantizar una formación de prestigio mediante la acreditación de varias carreras en beneficio de nuestros estudiantes. Espera la UACA que este trabajo conjunto siga logrando nuevos títulos académicos por muchos años más para el mejoramiento continuo de las carreras de la institución. Gracias. 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 Gracias.